Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Estamos nuevamente acá en La Plata, en ZMG, esta vez para poder mostrarles la evolución que ha sufrido la 856H que tengo a mis espaldas, que fue presentada originalmente en el año 2015. Vamos a tratar de recorrer algunas características que han sido mejoradas en este equipo respecto de la anterior, que traen como consecuencia una mayor eficiencia en el trabajo, mayor seguridad y confort para el operador. Bueno, como les veníamos contando, para mejorar la eficiencia del equipo, se han hecho varias mejoras en el balde. Una de ellas es que se han puesto los topes aquí para evitar daños en el balde cuando se llega a tope de la inclinación hacia atrás. Otra cosa muy importante que ha cambiado es la sección del balde, la forma del fondo del balde, porque eso permite que el llenado del material sea mucho más completo. Entonces, por cada palada uno puede transportar más material. Otra cosa importante es que se han rediseñado las puntas del balde para que sean más eficientes, corten más y que su desgaste vaya provocando el autoafilado. Y por otro lado, el anclaje de las puntas en el balde está hecho a través de bulones, pero que si ustedes se fijan acá en detalle, la cabeza está incluida dentro del cuerpo del diente para que al momento de desgastarse siempre esté trabada para poder sacar el bulón y que sea mucho más fácil cambiar las puntas. Tenemos dos sensores de corte para el recorrido de la inclinación del balde y para elevación del H. Estas dos variables, digamos, que pueden ser fijadas a necesidad del operador hacen que la operación sea más libre de parte del operador porque no tiene que estar pensando en cortar la maniobra porque se cortan automáticamente. Como mejoras en lo que es el equipo que ustedes conocieron en 2015, la más importante que tenemos para mostrar es la transmisión. La transmisión ha sido originalmente una de contraeje semi-automática y ahora pasamos a otro modelo de transmisión, también en ZF de contraeje, pero en este caso es absolutamente automática y es otra variable de la cual independizamos al operador para que pueda estar focalizado solamente en las tareas de carga, acarreo y descarga. Pensando en la seguridad del equipo y en la protección del equipo, los nuevos contrapesos de estas máquinas tienen este formato más elevado acá para evitar que cuando se da marcha atrás en el punto ciego que el operador tiene, se pueda evitar golpear el capot. Y también están protegidas las luces con protectores anti-choque para que duren más, que sea una de las primeras cosas que se rompen. Una cosa respecto de la seguridad y el cuidado del equipo que tenemos también es todos los llenados de fluido se hacen adentro del capot, para lo cual tenemos una tapa que se le puede colocar un seguridad de candado y también ha sido mejorada la forma de abrir el capot y de enganchar para su cierre. Antiguamente teníamos un botón que era una cerradura que enganchaba en una parte fija en el contrapeso y ahora tenemos este sistema que es mucho más robusto y permite abrir fácilmente el capot, de esta manera. Acá por ejemplo podemos ver que tenemos nuevamente los cuatro módulos de enfriamiento puestos en paralelo. Siempre disponemos de la cara que se ensucie para poder limpiarlo en una sola pasada y eso acelera mucho el tiempo de mantenimiento y garantiza, porque uno lo puede ver, que todos los paneles queden limpios luego de haber hecho la tarea. En el caso de que tengamos que hacer tareas de mantenimiento diario o sencillas, no necesitamos abrir el capot porque tiene estas puertas laterales que son de fácil apertura. Por ejemplo en este caso tenemos acceso a la bomba de cebado del sistema de combustible y acceso al filtro de combustible. También podemos ver el nivel de aceite del motor y algunas componentes para hacer una inspección antes del arranque. En lo que hace al motor también viene equipado con el mismo motor que la del 2015 que es un motor Cummins de 9.3 litros de la serie L que son seis cilindros en línea y en este caso tiene inyección mecánica, o sea la bomba inyectora lineal tradicional. Es un motor que está certificado para emisiones Tier 2. En este caso en particular acá se ve justo el compresor de aire porque esta máquina está equipada con frenos secos que son pastillas de freno accionadas hidráulica y por aire sobre unos discos que están localizados en los ejes. Bueno, en este motor de 9.3 litros que tiene 220 HP llegamos a esa potencia por ser turbo y post-enfriado que lo hace más potente que lo que debería ser para esa cilindrada. Después también de este lado tenemos filtros de aceite y combustible y por ejemplo en este punto está el corte de masa general de todo el circuito eléctrico de la máquina. Ahora vamos a pasar al capítulo de la cabina que como ustedes podrán ver ha sido aumentada la superficie vidriada. La visibilidad del operador es muy amplia hacia el implemento de trabajo que es el balde. El acceso también ha sido reforzado por el tema de seguridad. Tiene más barandas que antes para poder agarrarse. Y es ROPS y FOPS. Ya estamos instalados dentro de la cabina. Se repite también la comodidad del operador porque tenemos la butaca con apoyo a cabezas, regulable el respaldo, el apoyo a brazos, la altura del asiento, la profundidad respecto del volante y además podemos regular desde acá abajo el peso del operador para que la amortiguación sea cómoda. Respecto del volante, bueno, tenemos el pomo para con una mano sola poder ir haciendo la operación de giro y también podemos acomodar la columna de dirección de acuerdo a la comodidad del operador. Otra cosa que también tenemos es un cambio en los indicadores y el tablero. Por ejemplo, en este display podemos también usarlo para detectar códigos de error, tanto de la transmisión como del motor. También se han aumentado y mejorado las salidas de aire acondicionado y calefacción. Tenemos un filtro de polen para evitar que contaminación entre adentro de la cabina para proteger los instrumentales y todas las cosas que pueda tener electrónica el equipo y al operador. Otra de las cosas que tenemos para confort del operador es poder entretenerlo con una radio AM-FM que viene equipada en la cabina en este lugar. Para arrancar en la descripción, como dijimos, de algunos elementos de control sobre la cabina vamos a empezar con esta tecla acá que lo que hace es poder elegir la transmisión si queremos que funcione en forma manual o en forma automática. Sabemos que en la forma manual el operador puede elegir la marcha esta transmisión tiene cuatro hacia adelante y tres hacia atrás y la dirección, o sea, si quiere ir hacia adelante o hacia atrás con esta palanca que está acá al lado del volante. En el caso de que pongamos la transmisión automática todas esas marchas se van a ir eligiendo automáticamente en función del régimen del motor y la velocidad de desplazamiento de la máquina con lo cual el sistema va a elegir la mejor relación de transmisión que necesite para esa condición en la cual se está poniendo el equipo. Un tema importante a destacar que la generación anterior de la 856H tenía pero esta también lo conserva a pesar del cambio de modelo de transmisión es el neutralizador de la transmisión. Nosotros con esta tecla podemos elegir que cuando aplicamos el freno de servicio se desacople la transmisión, o sea, que no esté intentando mover la máquina. Eso trae algunos beneficios entre ellos es que no se desgasten tanto los frenos que no queda la transmisión enganchada mientras yo estoy tratando de detenerla o la máquina detenida y también hace que la transmisión no se sobrecaliente o no genere calor inútilmente porque en esa condición no lo necesita. Tenemos las funciones en el joystick de manera que el operador no necesita sacar la mano del joystick porque aquí tiene todas las funciones para el balde y también para la transmisión. Esta tecla es la que llamamos FNR que hace que yo pueda elegir la dirección hacia adelante o hacia atrás solamente con pulsar esta tecla. Eso es importante porque solamente esta mano la dedico a la dirección y esta para la transmisión. Bueno, en el joystick ustedes ven que acá tiene un botón que es un gatillo que el operador puede disparar con el dedo índice muy fácilmente, muy cómodamente y es lo que llamamos el kickdown. Esta función en la transmisión sirve para que cuando yo estoy trabajando en segunda marcha y encaro la pila para poder llenar el balde lo aprieto y automáticamente la transmisión sabe que yo estoy queriendo poner la primera marcha en donde tengo el mayor torque para encarar la pila. Una vez que yo cambio la dirección de marcha hacia atrás si estaba yendo hacia adelante la máquina automáticamente se pone en segunda y ya baja el torque pero aumenta la velocidad para que yo pueda hacer el ciclo mucho más eficiente. Otra de las cosas que han sido mejoradas es la visión hacia atrás del equipo no solamente por la superficie vidriada sino porque también se ha dispuesto el prefiltro de aire y la salida de escape alineadas de manera que la interrupción en la visión del operador está solamente en una línea que en donde están ubicadas estas dos componentes que acabo de decir. Sabemos que es importante que el operador tenga buena visión hacia atrás porque parte del ciclo de carga y descarga la hace marcha atrás la máquina. Bueno, respecto al mantenimiento esta zona es bastante importante porque tenemos acá cómo verificar el nivel de aceite del hidráulico aquí cómo verificar el nivel de aceite de la transmisión y acá la tabla de engrase de la máquina acá nos figuran todos los puntos de engrase que tenga la máquina y qué frecuencia necesita de engrase cada una. Tenemos los alimites a la altura de un hombre promedio parado en el piso que facilita bastante el mantenimiento y la seguridad. Bueno, esta máquina que está a mis espaldas está equipada con neumáticos 23.525 L3 que es una de las opciones que podemos traer. Después, la capacidad elevada de 3.5 metros cúbicos tiene 5.500 kilos de capacidad elevante que es la mitad de la carga estática de vuelco en giro total. El peso de esta máquina que está a mis espaldas es de 17.400 kilos eso es por el tipo de configuración que tiene. Tenemos tres tipos de configuraciones diferentes con frenos secos que es la que está a mis espaldas con frenos secos y motor cumis y transmisión ZF y el tercer nivel de configuración es todo eso más bomba de sistema hidráulico con pistones de caudal variable. Respecto al sistema hidráulico tenemos un tip para contar que es cuando la máquina está trabajando y no trabaja la dirección para lo cual tiene una bomba dedicada esa bomba hidráulica desvía su caudal para sumárselo a la bomba principal de trabajo así aumenta la velocidad y la eficiencia de la operación cuando la dirección no está en uso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!